Esto no lo he hecho Esto no lo he hecho yo en ninguna parte Lo hago en el Valle, porque en el Valle si me quieren de verdad, de corazón Y yo quiero que venga la Mampana aquí a la tarima Ella sabe que es Mampana, ya habla Vallenato, ya le gusta el chicharrón, la carne molida, la carne mechá Y primera vez que le voy a cantar de frente Venga pa' acá que la llama su papá Como más nada por Dios, como más nada por Dios Así llegaste tú mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto quien iba a imaginar Que un hombre como yo por fin se iba a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti, para mí Te juro que a mi lado nunca vaya a sufrir ¿Sabes por qué no vas a sufrir? Porque los vallenatos si queremos de verdad Que se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo para enamorarme como yo me siento enamorado Que te mueras por besarme como yo me muero por besar tus labios Yo no sé qué es que me emociona Resulta que cuando no me paraba bola la veía todas las mañanas Y desde que me cuadré con ella me levanto tarde Pero ya no va a madrugar más Ya comienza las diez y media de la noche Porque yo le dije que tiene que atender a su caballero Ay, estoy enamorado, tragado de ti Es tu vida descansadora Dios no sé qué es que te emociona Que me vuelve loco Ay, estoy enamorado De ti, esa gracia que vivo y ahora Una mujer que te emociona Que me vuelve loco Si en el salir yo salgo con mi novia Si de beber me lo pego con yega Si de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea, todo lo que sea Me vengo pa'l valle, te traigo pa'l valle Te pago tiquete Te saco en el valle Aquí te quieren Vaya vivies aquí Yo no voy pa' Bogotá Porque ya hace mucho frío Ya te compré el lote Ay, estoy enamorado Tragado de ti De tu vida descansadora De esos sojasos que emocionan Que me vuelve loco Si en el salir yo salgo con mi novia Si de beber me lo pego con ella Si de viajar la llevo a las estrellas Todo lo que sea, yo lo hago por mi novia Ay, estoy enamorado Que me vuelve loco Que me vuelve loco No tengo nada que hacer Le he dicho a ella que yo todavía estoy soltero No tengo nada que hacer Gracias por ver el video.